El periodista que hizo la investigación sobre la casa de mi hijo, que está rentando, o que rentó en un tiempo, reconoce que él no habló de conflictos de intereses. Pero miren, ¿cuándo viene a declarar? Después de un mes de golpeteo, con la máxima de lampa del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna.